Hoy se recibe otro cargamento chino de la vacuna de Sinovac, que es la vacuna que se está usando en el país. Entonces creo que recibimos un millón de vacunas. Un millón de dosis. De dosis que sería... Los chinos están resolviendo. Entonces qué bueno que los chinos están resolviendo. Qué bueno que los chinos están resolviendo. Tienen que aportar. China siempre ha sido... Qué bueno. China nos ha suplido de diversos artículos durante años. Qué bueno, qué bueno. Entonces, a propósito... Qué bueno que Daniel se restauró la relación con China. A propósito, vamos a escuchar de inmediato, agradeciéndole de antemano, el mensaje que nos hizo llegar el embajador Sanrún con motivo del noveno aniversario del Sol de la Mañana. Adelante. Estimado señor Antonio Espallat, queridos amigos oyentes y televidentes, saludos a todos. En virtud del noveno aniversario del programa Sol de la Mañana, quisiera hacerles llegar mis más sinceras felicitaciones al señor Antonio Espallat y a todo el equipo del programa que cuenta con una alta audiencia y repercusión en la República Dominicana. En octubre de 2019, tuve el honor de ser invitado para una entrevista especial con motivo del 70º aniversario de la Fundación de la República Popular China. Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecerles por su atención y contribución a las relaciones chinas-dominicanas y desearles más y mayor éxito desde su nuevo punto de partida. En mayo del año en curso, vamos a celebrar el tercer aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y República Dominicana. En los casi tres años transcurridos bajo el esfuerzo conjunto de ambas partes, las relaciones bilaterales han progresado con pasos firmes y han conseguido resultados fructíferos con beneficios tangibles a los dos pueblos en los ámbitos económico, comercial, cultural, educativo, sanitario y turístico. Ante el ataque de la pandemia, China y República Dominicana nos ayudamos mutuamente y juntos mostramos al mundo un ejemplo en la lucha contra el COVID-19. La pandemia ha traído ciertos obstáculos objetivos al intercambio internacional. Sin embargo, gracias a las estrechas colaboraciones entre ambos lados, hemos logrado reforzar la amistad y promover aún más la cooperación escenificando tantos instantes emocionantes con los que hemos acercado las almas de ambos pueblos. Mirando al futuro, la claridad y la brillantez serán la tónica de las relaciones China-Dominicanas. Nada puede detener su avance. Espero que todos los amigos sigan con su atención y contribución a unas mejores relaciones entre ambos países, con lo cual daremos abrazo al más bonito esplendor del sol de la mañana. Muy bien, señores, agradecer al embajador, el embajador de la República Popular China, la República Dominicana, por la atención de este mensaje con motivo del noveno aniversario del sol de la mañana. Nos estamos preparando para conversar con Carmen Piñeiro. Ella es así.